hola amigos de youtube en primer lugar agradecer las suscripciones las visualizaciones y los comentarios a nuestro canal de acuerdo bueno este vídeo va a ser muy corto pero va a ser muy útil vale como veis aquí son pulsadores vale de luz de estos que suelen haber en las escaleras de los pisos para encender la luz lleva su reloj y cuando llega el tiempo que transcurre bueno pues apaga la luz volvemos a pulsar y y activamos lo que es la luz o para un timbre también en este caso viene la viene la bombillita pero bueno en los timbres viene un timbre pero que también se podría usar para un timbre un pulsador y para no quemarlo pipi y bueno necesito un interruptor y esto es un pulsador y no tengo ninguno por aquí por el taller y sólo tengo y tengo pulsadores entonces necesito un interruptor cómo podemos hacer esto para que no funcione como un interruptor bueno pues muy sencillo sacamos esto de aquí vale bueno les voy a decir la marca para que por si algunos tenéis otra marca y no va igual o cualquier historia vale está en la marca simón vale yo no me llevo nada por decir la marca pero es para que lo sepáis son son simón bueno esto es muy fácil el vídeo va a ser muy corto veis que vuelve otra vez a su sitio entonces no tenemos interruptor ahí pues sacamos lo que donde van sujeta sujeto lo que es el lo que es el botón que son dos patillas ahora lo vais a ver lo voy a sacar primero hay que sacarlo con mucho cuidado para no partirlo vale hay que obligarlo solo un pelín a ver no quiero no quiero hacer no quiero cortar para que no para que no veas que hay trampa veis ahí el a ver veis ahí el tema ahí va sujeto y ahí bueno pues va sujeto aquí ahí y ahí vale no quiero girarlo porque están las piezas esas no se vayan a salir entonces qué hacemos le quitamos este muelle que hay aquí que es el que hace que vuelva lo que es hacer el retroceso otra vez a pulsar y vuelvo otra vez para atrás y eso lo hace este muelle vale entonces bueno quitando solamente ese muelle y volviéndolo a poner no voy a hacer corte para que veáis que no hay que no hay ningún rollo vale lo volvemos a encajar en su sitio ya lo tenemos encajado y ahora tenemos el interruptor vale interruptor que es el que me hace falta entonces ahora estoy muy contento porque de aquí hemos sacado un interruptor vamos a comprobarlo ahora sí voy a hacer un corte y he ido a por el multímetro vamos a poner un cable por aquí para comprobar que no hay ningún ningún problema al hacer esto vale el muelle lo único que hace es el retroceso entonces le vamos a poner aquí en modo de continuidad el el tester vale y le vamos a dar y como vemos ahí funciona perfectamente vale es la misma es que no le cambia ni nada además que no hecho corte ni nada bueno eso es así de sencillo se le quita el muelle y tenemos aquí otros dos interruptores son pulsadores ahora de momento no me hacen falta lo voy a dejar así pero me hacía falta un interruptor y no encontraba ninguno por ahí y bueno digo bueno pues habrá que quitarle el muelle al tema este y quería compartirlo con vosotros vale es muy sencillo solo quitándole el muelle y nada hasta aquí el vídeo de hoy muy rápido y si te ha gustado el vídeo le da un like si no hasta el próximo vídeo chao